Muchachos, una y nos vamos Una y nos vamos Por la segunda y la tercera Botella de esta noche Voy a beberme todo un río De agua ardiente A ver si así Te saco de mi mente Tiempo ha pasado Que ya no he vuelto a verte Y tu recuerdo Aquí sigue latente Es que tu amor Aún corre por mis venas No sé si amarte Sea mi condena Maldita sé es que no logro Acostumbrarme A estar sin ti Esto va a matarme Hay cantineros Sirvan más agua ardiente Para sacarla Ya de mi mente Para borrar Este sabor amargo Es que el amarte Salió muy caro Tú mis razones Me has dado para odiarte Y ni aun bebiendo Logro olvidarte Porque en la borrachera Se confunden mis penas Quiero olvidarte Pero amarte Es mi condena Frente espinosa Y si duele Échale alcohol a la herida Compá Una y nos vamos Por la segunda y la tercera Botella de esta noche Voy a beberme Voy a beberme Todo un río De agua ardiente A ver si así Te saco de mi mente Tiempo ha pasado Que ya no he vuelto A verte Y tu recuerdo Aquí sigue latente Es que tu amor Aún corre por mis penas No sé si amarte Sea mi condena Maldita sé Es que no logro Acostumbrarme A estar sin ti Esto va a matarme Hay cantineros Sirvan más agua ardiente Para sacarla Ya de mi mente Para borrar Este sabor amargo Es que el amarte Salió muy caro Tu mis razones Me has dado Para odiarte Y ni aun bebiendo Logro olvidarte Porque en la borrachera Se confunden mis penas Quiero olvidarte Pero amarte Es mi condena